Haciendo un circo en arte, o si no es tan caminar Pa' diciéndose taquear, que tenés en mi longuera Callejera, callejera, ¿a dónde irás a pagar? Y ese empilche que llevas no concuerda con tu una Porque minas, melancruna, nacida en sede y peleja Si en viñaco pa' cristal, oito pa' ricos licores Ante tantos resplandores, fa' en candida tu arrabar Callejera, que tenés en mi longuera Cuando dique o en mi corte, que se empilche que llevas Callejera, vos también sos mi longuera Y en el fondo de cualquita, una pena sepulta Puse tu estampa Ya sé, en los fondos de tu noche, y entre los muebles dijeros Sos en la que te amaré Y en el fondo de mi corte, que se empilche que llevas Y en el fondo de tu vida, no estarás arrepentida Que ha vivido un carnaval Callejera, que tardas de sur a norte Dando dique con el corte, que se empilche que llevas Callejera, o también sos mi longuera Y en el fondo de cualquita, una pena sepulta Era una obligación Porque realmente, un muchacho joven como vos, usted del tango Y que pida un tema antológico como este De Cádiz con mi frontera Sienta un precedente y genera una obligación Así que espero haber cumplido con vos ¿Qué tal te ha gustado? Gracias A ver, que viene Gracias